Vamos en San Pedro nomás, mirá. Andrés lleva al médico porque la ambulancia se olvidó al médico. Andrés lleva al médico porque la ambulancia se olvidó al médico, dice el amigo del motoquero al rescate. La situación empezó así. Accidente en esta esquina de San Pedro. La moto quedó así. Debajo del auto rojo, en pleno cruce de las esquinas, Pavón y Carlos Pellegrini. Chofer y médico atienden a los heridos. Los suben, pero el ambulanciero dejó a gamba al médico Pablo Galo, que de esta manera nos contó lo que vivió. Y una vez que lo habíamos empaquetado al paciente, lo subimos arriba a la ambulancia, yo y el chofer. El chofer es muy, muy buen chofer de años. El chofer es en el hospital. Cuando me subo yo a la ambulancia, me vuelven a golpear la ambulancia que había otra persona descompuesta. Cuando me bajo y cierro la ambulancia, el chofer no notó por la sirena. Arranca y se va. ¡Dale, entre, dale, entre! A toda velocidad salió Andrés para llevar al doctor Galo hasta el hospital. 300 metros a puro vértigo. El médico aclara y enfatiza cero rencor con el chofer. Nos conocemos hace 20 años, trabajamos en el hospital juntos. El chofer es muy, muy despierto en ese sentido. Es muy buena persona, ¿sí? Y lamentablemente fue un desentendimiento. Cosas de la urgencia. El doctor vivió en carne propia el olvido que padeció mi pobre angelito. Por suerte, apareció Andrés, el motoquero, que las circunstancias lo convirtieron en un Pau Patrol San Pedrino.